es lo que pedía 100 de madera vale hay que cubrirlo con una cabina eso no entonces supongo o lo ponemos en altura y ya está mira yo que sabía yo no sé te estaba pegando por paso en un rato vamos a seguir a carretera pata vamos a craftear otro era difícil o qué no pero pedía 100 de madera luego está esto que pone pero si no se abre es como una taquilla pero no abre no se coge puto a lo mejor se hace servir para hacer humanidad restaurada para hacer fertilizante None te acuerdas del cultivo pues ya no te acuerdas de él ¿por qué? porque se lo han comido los bichos ¿se han comido el cultivo? sí literal además no fake pero si son robots ya yo que sé no les gusta la naturaleza no les gusta la naturaleza tío ¿que hay que vallar esto o qué? bueno a ver yo sigo diciendo que nos renta más y buscar la máquina donde se porque él hay aquí una cosa una mierda que se llama component kit que pone un lockbox in the mechanic station o sea nos debe hacer falta la mechanic station a ver este puto juego nos dio nos dio más risas que casi ninguno que hemos jugado sí sí pero a ver el juego es lo que o sea tiene lo que tiene ¿sabes? no le puedes pedir mucho más al juego digo yo que así ya pues esto estará un poco más protegido ¿esto qué es? ah eso son cabezas de robot que valen para hacer música yo tengo mi música bueno es feo de cojones pero digo yo que servirá ¿qué ritmo tengo coño? como las spikers ah pide music pide music venga coche tendría que haber hecho otro motor yo creo ¿otro motor? ¿por qué? digamos que entre esto y una vuela la vuela va más rápido bueno Tengo mis dudas Yo creo que va bastante bien, ¿eh? ¿Pasear el primer motor? Vale, si ahora cuesta abajo Parece que voy casi, casi, casi Parece que voy a la velocidad de caminar Ah, haciendo mi huerto Yo no le pondría más pisos, ¿no? Hostia, las putas ruedas, tío Las putas ruedas, qué dolor Vale De momento no está mal ¡Eh! He encontrado Vale, ¿esto qué es? He encontrado, he encontrado tiendas ¿Tiendas? Sí Y un colchón Best certificate de unos remotes ¿Y esto qué tiene? Una tienda que tiene, tiene, ¿cómo se dice? Mierda, joder Bueno, mierda, sí, exacto, tiene mierda Venga, que puedes decirlo No, acabo de decir mierda ¿Fertilizante? Exacto ¡Mira el robot! ¡Mira el robot cómo sigue la vaca! ¡Eh! Con Antonia menos, deja Antonia ¿Se la follan también? Sí, sí, iba detrás sin ver nada Se comen mis plantas y se follan mis vacas, tío ¿Qué cojones? ¿Qué le pasa a este juego a ti? ¡Tonito, robot! ¡Eh, tú! Deja a las vacas, hijo de puta El juego se me había quedado Al ritmo de la música, al momento Me ha rellado que flipas, ¿eh? Yo es que me he puesto a... He dado todo el maíz a una vaca Y tengo leche ¡Que dejes a la vaca! ¡Que dejes a la vaca! ¡Te he dicho! ¡Eso coño! ¡Eh! Con la espalda no, ¿eh? Un poco... Me voy a decir que fuerais un poco nobles Pero sois putos robots Y tú, dame carne ¿Esto por aquí? Vas a flipar, se te hizo un guay Todo súper mono Espera, es que estoy farmeando una vaca ¿What the fuck? ¡Eh, eh, eh! Creo que he encontrado la casa de los señores del tenedor ¿Viene en casa? Pues parece, porque sale un monte Vamos a plantar ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Uf! Y si vemos que lo revientan Pues ya lo quitamos ¡Casi me... ¡Ah, no, mamá, 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 mamá Ven aquí No, a ver si lo rompen me suelo apoyar, ¿verdad? ¿En verdad no vale? Vale Vale Así, ¿no? Una gasolina, perfecto Voy a ponerle agua a esto y ya está ¡Oh! No le he encontrado tu ítem ¿Un dildo? Patatas, gilipollas Vale, ya está Me hubiera volado que fuera una puerta ¿Es esto? ¡Ah, déjame salir! ¡Estoy atrapado! ¡Estoy atrapado! Gracias ¿Dónde estás? Pues siguiendo la carretera No muy lejos A ver, ¿me queréis abogar? Creo que vas a llegar antes andando aquí en el coche No, no, no puedo tocarte los huevos Pero es que el coche... Si no hacemos otro motor Me da a mí que... ¡Ah, ojo! ¿Me estoy quedando sin comida? ¡Tengo gasolina, eh! No sé dónde la he cogido La cogiste antes de ante mí Ah, vale Este edificio no tiene Nada más He cogido pilas y alguna cosa Pero nada muy relevante Vale, pues sí que hay fondamage Pero muy poquito Desmonta la caseta De al lado Para que te lleves Todas las placas de metal ¡Eh! Hay un... Vale, ¿te acuerdas del pezón Iluminado que había encontrado? Sí Ya sé lo que es Es como una base de mecánicos Es una base de mecánicos O sea, algo así Eso parece ¿Le pongo esto, chavales? En vez de todo esto ¿Será aquí lo que nos hace falta? ¿O es una gasolina y la idea? Bueno, pues mejor pinta Que el resto de edificios Que hemos visto tiene ¡Ole! Vale, sí Esto tiene buena pinta Vale, pues voy a poner esto Oh, necesitamos una Master Battery Yo tengo una ¿De verdad o de mentira? Mentira Vale, pues necesitamos una ¿Por qué? Eh, None Mira si puedes desmontar La batería de la nave Vale, la voy a abrir ahora Vale Esto También puedo colocar esto mejor En verdad No No creo De me debe tener Ah, encontré la batería ¿Sí? Sí Pero la estaba campeando Un hijo de puta Vale Pues explica hacerlo Ya está explicado Le he dado plomo, güey ¡Ole! ¿Habéis visto? Sí, mejor constructor del mundo Bueno Sabes cómo se abren las puertas ¿Hay puertas? Sí Echa la imaginación Puedo poner hasta un fluorescente Si quiero Vale Vale Pues cogemos a Superbateria Me he quedado sin materiales No pasa nada Esa misma mierda Pero bueno Eso de arriba A ver ¿Qué es esto de aquí arriba? Fluorescente Amigo Amigo Ya he encontrado La wea Mira Aquí tenemos el Cookbot El Dressbot El Resource Collector Y el Craftbot ¿El Dressbot? Sí, para ropa Supongo O sea, para comida Para refinar Para coger recursos Mira, para que pique el solo Y todo, tío Eso está bien Para el Dressbot Hace falta Algo que no tiene Bueno, para este Solo hace falta metal Y mierdas de estas ¿Tienes None ¿Tienes unos cuadrados naranjas Que se llaman Component Kit? ¿Cuadrados naranjas Que se llaman Component Kit? Tan, tan Tan, tan, tan Tan, tan Por fin podemos hacerle Algo útil Todo lo bueno Electra Music Vale Hostia Todo lo de esta mierda Pide ¡Va! 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 Imagino que con la refinería Conseguiremos el metal ¿No? ¡Cuidado! ¡Va! ¡Ay, lul! ¡Ay, la pelota! ¿Qué coño ha sido eso? ¿Qué coño ha sido eso? ¡Mira, mira! ¡Lo tengo encima! Es un bazooka, tío Dámelo, dámelo Toma, ya lo tienes ¡What the fuck! No, 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 está aquí ¿Cómo se llama? Rufaza ¿Puedes hacer cosas? Well tool Paint tool Conect tool Well tool Tool solo tiene tres Luego podemos hacer bloques Mira, podemos hacer metal El metal nos hace falta ¡Smile pipe! Podemos hacer pipas Para fumar hierba ¡Hay hierba también! Explosivos ¡Ah, mira! Aquí podemos hacer las ruedas buenas Perfecto Un dedo señalador ¡Ojo! Es caro, eh Mira Hostia, las patas La... La mierda de conductor Pide... El motor, el motor Mira el motor Sí, ¿qué pasa? Gas container No Gas engine Gas engine Electric engine Vale ¿Cuál será más potente? ¿El gas engine O el electric engine? Te lo pone... Ahí friction, supongo, ¿no? Creo que son iguales Weight Weight pesa más El gas engine Y tiene la misma durabilidad Mira, vamos a hacer un taladro Un cañón de agua, ¿ves? Mira, hay un... Hidráulicos Water container Hostia, pues hay un montón de mierdas, ¿eh? No sé, si hay cosas Hay cosas Lo que... ¿No se pueden castigar en serio Las mierdas estas? Las... Solo una manera de comprobarlo Mira, podemos hacer... Eh... Gasolina Pegamento Podemos hacer agua con... Ah, mira, se puede hacer agua Lo único malo que no se puede beber O sea, tenemos que beber de todo Refrescos Acabas de decir que se puede hacer agua Eh... Botellas de... Botellas de agua, no, no Voy a meter aquí a mi amigo Ah, y tiene camas ¿Hay algo más en estos habitáculos? No, no sé Es que con... Oh, shit Vale, no hay cristales en las ventanas Con 30 podemos hacer ya... La refinería de metales Que creo que ahí le metemos los bichos Y a los refinar el suelo Yo me quedo con la habitación 2 Voy a reforzar las ventanas Para que no me entren por las ventanas Vale, te apre... Ok Ahora déjame poner... Pabos Pobre... Aaaaaaah 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 Donnie, ven conmigo Claro, como eso... A mí me ha dicho mi madre que no siga a gente de traña por la calle ¿No quieres probar esto o qué? Esto es lo que dicen todos los señores de la plataforma ¿Donnie, ven conmigo? ¿No quieres probar esto? No, me pasa lo que pasa Las desgracias de la vida Ah, qué guay ¡Olé! Y no entra ni crece Hay una puerta Y mi puerta ¿Se pueden graciar puertas? Pues no lo sé La voy a poner... ¿A ti? Muchas gracias por tu utilidad ¿Eh, Nonnie? ¿Y ahora? Oh Voy, voy, voy ¿Qué pasa? Estoy intentando descifrar cómo va esto A ver, yo te ayudo ¿Eso qué es? Lo bueno es que lo puedes cargar y lo puedes ir moviendo Eso era como un lifteador, ¿no? No Para llevar a una vaca, a lo mejor No, 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 no Mejor aún ¿Para qué es eso? ¡Suéltalo! ¡Eh, eh, mono, mono, mono! Además, justo... Es algo que quería probar Vean aquí, dame eso, dame eso, dame eso ¿Qué ha tirado? Ah... Es un transportador de cosas No, no creo... Creo que no es un transportador Creo que es un picador Creo, ¿eh? Es un transportador, ¿no? No, no Yo creo que lo... Yo creo que lo... Todo lo que metas, cuando lo llenes, lo... Lo destroza ¿Seguro? Creo que sí A ver, ¿cómo se llama el bicho? Vete a mirarlo, que se me ha olvidado de verdad A lo mejor el nombre ha ido un poco, ¿sabes? Igual solo almacena, porque es muy barato Pero bueno... Oye, está guay ¡Eh, mira, mira, mira! Se lo chupa solo, ¿ha visto? Es verdad, si lo metes con el martillo, se lo come, mira, pon Está guay, así no lo tienes... Sí, mira Mira, pues ya sabes para qué es Sí, pero será para almacenar solo Oye... Sí, lo dejas cerca y ya está ¡Hala, qué guapo! Pues es por lo que te digo, qué cutre no es, tío El juego está bien pensado Está sorprendiendo un poco Los robotitos y tal, que se ve caro Al principio estás un poco en plan... Al principio eso es un poco cutre, la verdad En principio, vaya Molaría... Molaría un poco de... Misiones, ¿sabes? Sí, de seguir algo Un libro, un diario de misiones o alguna mierda, sí Vale, resource collector Perfect for collecting and stacking Ok... Ah, vale, eso lo llenas Luego lo metes al refinador Y el refinador se lo come todo ¡Tenemos una rueda buena! ¡Ahhh! No te voy a cerrar la puerta ¡Ojole! ¡Nombre no! ¡Ciérrate, eh, piazo puta! ¡Vay, vay, vay, vay! ¡Aspérame! La gente va a meter más gasolina Va un poco chulo el juego, ¿no? ¿Un poco chulo? O sea, la rueda está un poco chula, ¿no? Bueno, sólo tenemos una rueda buena ¿Qué quieres que haga? ¡Salen caras las! La rueda de mierda, eh, la rueda de mierda Mato loca, ¿no? Si, 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 va loquísimo It's patata time Hasta que no tengamos en Podríamos hacer otro mod No, no tenemos materiales Hola, sirvi, me puedo llevar el metal de aquí, chaval Es verdad, podemos desmontar todo esto Y literal No sé para qué quiero cagar, pero Do not enter Veníte acá, pelotudo Necesito tu al Salí, entra ¿Del agua? No, del server, coño Y mira, mira, mira Sí, mira, packing station Hay que meter las cosas A ver Es como una procesadora de comida enorme Ah, pues mira, por eso Para eso sirven las cajas y los containers estos enormes, ¿no? Maybe ¿Tendrás que hacer una máquina para coger los containers? Hola, hola, qué guapo Parece que es como algo concreto, eh Pero bueno, primero necesitamos metal y esas cosas Aquí Toma Venga, venga, venga Matillo Ven para allá Ahora Vale, las basas de los bichos parece que es la mejor forma de... ¿Qué? Tengo el mar entre tú y yo Bueno, puedes intentar jugártela A ver si puedes escuchar cantos gregorianos al entrar ¿Entraremos en el submundo? Sí Confirmamos a Norlondo, ¿no? Confirmamos a Norlondo Hoy Os voy a enseñar un mundo Lleno de desconocimiento Te he conseguido más Bienvenidos A Humangry Al océano pacífico Te he conseguido más fertilizante del spray Me están reventando Justo que se me rompen los cascos, Serpi Que se me rompen los cascos ¿Qué? Que se me rompen los cascos Casi me rompen los cascos Tío, he salido del juego, eh Mi no entender Que me he metido debajo del agua y me han empezado los cascos Pero baja el volumen, tío Que no, que no, que no es del volumen Que simplemente los iba a reventar Me he tenido que salir porque si no me rompen los cascos Quita el volumen mientras cruzas y ya está Quita el volumen del juego ¿Qué cojones, tío? El canal historia Uy, sí De tomar a yo creo que lo voy a dejar ya, eh En serio, tío ¿Cómo es tu canal? A ver ¿Cómo se llama? Tu culo es mi an... Tu culo es mi pasión Tu culo es... ¡Órale! Pasión de puñetazos No, 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 no No, 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 matatas Vale Pues voy a decidir el streamer Pues nada Mierda No sé que le has puesto las tetas, tío ¿Eh? Le has puesto las putas tetas Bueno y al menos Tiene blindaje ya Para mucho porque al final Una vez tengas todo Pero al menos para entender el El juego, ¿sabes? Bueno, aquí está El ubre móvil Ha llegado a casa Y... El refinerí Joder Me hace falta 60 El cupot Me la pela bastante Pues... Me hace falta 60 No sé si habré Farmerar suficiente metal Si no Tenía que haber mirado tu cuerpo Eso que se me olvidó Es este Bueno, ahora ya no Vale, pues ya podemos hacer por fin El compactador Que esto nos va a venir bastante bien Para quitar lo más chapa del juego Yo creo que es pelar La madera y el metal Sobre todo teniendo en cuenta Que luego nos piden Para ruedas y tal Bastantes cantidades Y luego hay que entender la miel Porque necesitamos mucha miel Yo me pregunto Si pones los panales separados ¿Vendrán las abejas y serán más grandes? Vale ¿Por qué todo tiene cara? ¿Por qué todo tiene cara, tío? ¿Con esta wea? ¡Qué guapo! O sea, lo va cogiendo el solo, ¿no? Vale Lo que no te pica Lo que solo te pica Un material Esto es muchísimo más cómodo Lo dejas aquí Te olvidas Y vas picando cosas Lo malo es Que solo tienes Un output Pero bueno Como los cacharros de metal Tampoco los son tan frecuentes Yo sí que hay que mirar Si hay alguna forma de De procesar La madera rápido Para los árboles grandes Y eso Tiene que haber La trasera Ese motor no tira por el peso Por desgracia Ese motor Vale para que va Esto da el oil Esto da pegamento No, pero que no es cuestión De ponerle De hecho, no Es cuestión de que Tiene demasiado peso O sea, que no puedo hacer más O sea, el tema es que El motor ese Tiene una potencia La potencia es una mierda Puedo hacer un motor Otro motor malo Y ir con doble de potencia Pero seguirá yendo lento Yo creo que me sale más rentable Farmear los recursos Para hacerle un motor De gasolina bueno Antes que otra cosa Pero claro El motor de gasolina bueno También requiere Las pinches piezas estas Que no sé Cómo se pueden craftear Aún Si es que se pueden craftear Claro Amiga Amiga Mejorado Da más potencia Más tal Más cuadro Y tiene la potencia limitada ahora Mira Ya ves Ahora sí El problema Como tiene más potencia De adelante que de atrás Habría que bajarle un poco La potencia ¿No? Bien Mira Ahora sí Ahora sí que esto ya Barra Mira Ahora ya el vehículo Funciona bien Lo podemos hacer incluso Un poquito más rápido Pero bueno Lo importante sería Ahora sacar La La leche Perdón La leche La miel Y ya con la miel Yo creo que ya se Ya se podrían hacer Las ruedas buenas Y ya tendríamos Vehículos dignos Con esta mierda de ruedas Poco puedes hacer Y mi experimento estúpido De poner miel aquí Pues obviamente No valía de nada O sea Me queda saber Cómo sacar la miel Y Con eso ya podemos Hacer las ruedas chéveres Pero bueno Teniendo en cuenta Que esto Está muy mal hecho Tengo curiosidad Bueno era Era evidente Que el resultado No iba a ser bueno Pero oye Es un avance Tenemos motor Tengo curiosidad Tengo curiosidad Tengo curiosidad Tengo curiosidad Tengo curiosidad Tengo curiosidad